La que se duerme en tu cama La que es toda una dama La que te aprocles Pero me gusta No me joda Como me apresenta La que dice Que te ama La que nunca dice La que haría hasta la vida Contar como de hacerte feliz Esa mujer fue mi amiga Maldito sea aquel niño Como lo que más quería Y todo por ambición Yo sé que ella es tan bonita Que se van a ser bendita Ella es una cargarita Ella es una maldición Ella es una cargarita Ella es una cargarita ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.